Continuamos evaluando límites. En este ejercicio nos piden hallar el límite de la función, cuando x tiende a menos infinito. Antes de continuar, en mi blog encontrarás este y 23 ejercicios más de límites, resueltos y en formato PDF. Lo primero que haremos será dividir el numerador y el denominador por la variable de mayor grado que se encuentre en el denominador. En este caso será x al cuadrado, pero este coeficiente se encuentra bajo raíz. Por lo tanto, será la raíz cuadrada de x al cuadrado, que también es igual a x. Antes de continuar, como el límite indica que x tiende a menos infinito, esto significa que x es menor a cero. Por lo tanto, para poder aplicar el límite a la función, debemos cambiar el signo al término que divide el denominador, es decir, a 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado. Introducimos el divisor dentro de la raíz y simplificamos términos semejantes. Aplicando el límite a nuestra función, el resultado es igual a menos 1. Nos piden evaluar el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Para resolver este ejercicio, primero vamos a expresar la función como una fracción, esto con la finalidad de poder multiplicar la función por la conjugada del numerador. Luego de multiplicar, simplificamos términos semejantes. Ahora debemos dividir el numerador y el denominador por la variable de mayor grado que se encuentre en el denominador. En este caso, será 16x al cuadrado, pero este coeficiente se encuentra bajo raíz. Por lo tanto, será la raíz cuadrada de 16x al cuadrado, que también es igual a 4x. Antes de continuar, como el límite indica que x tiende a menos infinito, esto significa que x es menor a cero. Entonces, para poder aplicar el límite a la función, debemos cambiar el signo al término que divide el denominador, es decir, a 1 entre la raíz cuadrada de 16x al cuadrado. Introducimos el divisor dentro de la raíz y simplificamos términos semejantes. Aplicando el límite a nuestra función, el resultado es igual a 3 octavos.